Les damos la bienvenida a esta nueva edición del podcast de Sanamente, en esta ocasión desde Panamá. Mi nombre es Karina Castillo y vamos a hablar de un tema muy interesante para todas aquellas personas que estamos a cargo de niñas y niños y vamos a estar conociendo sobre la importancia que tiene el crecer con amor. Toda la importancia que tiene y toda la influencia más bien que tenemos nosotros como adultos en la formación de la salud mental de los niños y niñas y que somos nosotros quienes vamos formando ese aspecto tan importante del ser humano desde edades muy tempranas. Y bueno, para conocer un poco más sobre este importante tema, el día de hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella es Candy Santamaría, ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Santa María la Antigua y ella se especializa en la población infanto-juvenil creando talleres también para proporcionar ayuda a esta población tanto para los niños y niñas que ella atiende y también para sus cuidadores. Bienvenida Candy, es un placer tenerte aquí el día de hoy, ¿cómo estás? Hola Karina, es un gusto estar acá con ustedes dando este tema tan importante que debemos hablar todos los días para la salud mental de los niños y también de los cuidadores que es muy importante. ¿Podrías hablarnos un poco sobre las señales de alerta, cómo los padres pueden identificar esas señales de que su hijo pudiera estar teniendo alguna afectación en su salud mental o cómo ellos pueden identificar esas señales y decir, ok, aquí está pasando algo diferente y es importante que yo actúe como padre responsable en beneficio de la salud mental de mi hijo. Sí, mira, es muy interesante la pregunta porque es clave, ¿no? Todos queremos ser los mejores papás y que nuestros hijos nunca sufran, pero es un poco casi, digo yo, que imposible, ¿no? Un tópico, sí. Claro, entonces, mira, cuando hablamos de señales todos somos diferentes. Primero tenemos que partir de que nosotros no damos lo que no tenemos y es un tema muy cultural, ¿no? Entonces, debemos iniciar con mi hijo tenía un comportamiento en la escuela y ya no lo tiene. Mi hijo le gustaba una comida, era su favorita y ya no le gusta. Entonces, son claves que nos van a dar una alerta que algo está sucediendo. Puede estar sucediendo algo muy, muy complicado o algo simplemente como que no, mi amiguito en la escuela no se sentó conmigo. Entonces, la salud mental es una delgada línea porque los seres humanos somos muy frágiles y es sumamente importante estar muy, muy pendiente sobre lo que los niños conversan, estar conectados. ¿Por qué? Porque digo que tenemos que ser muy, como una delgada línea, porque todos los niños van a actuar diferente. Entonces, es clave siempre la comunicación con los niños, es clave siempre estar preguntando lo que sucede en la escuela y una de las cosas, pues, que siempre yo digo que un niño que se porta mal es un niño mal alentado. Entonces, cuando mi niño tiene un comportamiento inapropiado en la escuela, está pasando algo, debemos investigar. Una de las señales que creo yo que es la más directa es, me comporto de manera inapropiada, me porto mal. Y es clave para luego, entonces, ese abordaje. Los papás no vamos a dar lo que no tenemos. Entonces, es clave también manejar nuestras propias emociones. Así es, Candy. Y qué interesante que pongamos, que sepamos identificar todas estas señales que nos dicen. Y, pues, claro, me hace mucho sentido cuando, por ejemplo, cuando un niño que generalmente tiene un comportamiento estable, de repente en algún momento explota y comienza a portarse de manera inadecuada, por llamarlo de alguna forma. Entonces, muchas veces, este tipo, como bien nos lo explicas, este tipo de conducta no es simplemente una rebeldía, según lo que te entiendo. O sea, allí es el momento en donde nosotros debemos entender que pudiera estar pasando algo. Y es el momento en donde debemos actuar. Y, si es posible, pues, buscar las herramientas o el profesional idóneo para que pueda ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo con el niño, cuáles son las necesidades o cuál es la ayuda que él nos está pidiendo por medio de ese comportamiento. Entonces, partiendo de allí, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo pueden los padres y madres de familia cuidar de la salud mental de sus hijos en casa. Sí, Karina. Mira, es sumamente importante, primero, cuidar la salud mental del cuidador primario y del papá o de esta persona que está cuidando al niño. Porque nosotros, como dije en la anterior, no damos lo que no tenemos y si lo damos, no quedamos pidiendo prestado. Entonces, es muy clave cuidar nuestra salud mental, nuestras emociones, todo lo que nosotros vamos a trabajar en lo que respecta a eso. Cuidar nuestro cuerpo porque solo tenemos un solo cuerpo y no es que las emociones andan por un lado y el cuerpo por el otro. Entonces, nuestro cuerpo siempre va a hablar. Así que es muy clave que nosotros podamos cuidarnos. Luego, cuando empezamos a cuidarnos nosotros, vamos a poder ayudar a los niños a establecer esas rutinas, esas dinámicas de poder levantar nuestra voz cuando algo no nos gusta, cuando vamos a poder estar con otros compañeros y el compañero no me agrada como piensa, poder irme. Son cosas tan sutiles para el cuidado de la salud mental que no hay que hacer una gran estrategia, simplemente escucharlos, validarlos y no solo quedarnos con la validación de la emoción, sino también darle esa herramienta. Por eso te digo que tenemos que nosotros tener herramientas cuando nos enojamos, cuando sentimos alegría, que ellos nos vean manejar nuestras propias emociones. Entonces, es clave el manejo de nosotros para luego poder psicoeducar a los niños, porque ellos están viéndonos, no escuchando nuestras palabras, sino viendo nuestras acciones. Entonces, es clave para poder tener una buena salud mental de un niño, el papá tiene que tenerla. Ayudarlo a que se cuide su cuerpo, alimentarse bien. Muchos me dicen que alimentarnos bien es muy caro, pero yo digo que es más caro un hospital. Entonces, es clave que ayudemos a los niños a alimentarse sano, a cuidar su cerebro y es muy importante a cuidar su estómago, porque es nuestro segundo cerebro. Entonces, a veces tenemos situaciones de desborde emocional de los niños y observamos que es un tema de que comemos mucho, mucho carbohidrato, mucha azúcar. Entonces, obviamente no encontramos esa razón conductual. Entonces, es clave siempre observarnos y observarlos. Ser el mejor modelo. Siempre, yo he dicho que tenemos que ser los padres que queríamos para nosotros, que es muy importante. Mira que me parece súper interesante todo esto que nos habla sobre las rutinas. Me parece una estrategia súper interesante porque, según lo que nos explicas, es lo que ayuda a los niños a formar su estructura, a que ellos sepan a qué atenerse, sepan lo que va a suceder. Y eso me parece clave para cuidar la salud mental de los niños. A veces, no solamente para ellos, sino también para un adulto. Uno necesita como tener idea de qué va a suceder. Cuánto más para un niño o niña en el que, de repente, uno como adulto puede pensar, bueno, pero es que ellos no necesitan saber tantas cosas. ¿Para qué le voy a explicar sobre estas cosas que son cosas de adultos? Sin embargo, vemos que sí, sí es de gran utilidad, especialmente en esta sociedad que va muy a prisa, todo es muy apresurado. Y a veces intentamos como adultos que los niños se adapten a este ritmo que llevamos los adultos. Pero muchas veces, pues, no nos detenemos a pensar si realmente ellos están procesando los cambios, por ejemplo, los cambios que pueden llegar a ser muy abruptos. Por ejemplo, el cambio de la maestra en el salón de clases o una mudanza, que para nosotros es algo como que, bueno, sí, nos tenemos que mudar. Y en nuestro cerebro de adulto es muy comprensible. Pero no nos detenemos a pensar cómo lo está percibiendo este niño o esta niña. ¿Qué necesita él para sentirse seguro, para saber, para tener seguridad de qué es lo que va a pasar? ¿Cómo afectan estos cambios en los niños? Sí, es sumamente importante esta pregunta, pienso yo, para el tema de los cambios. Algo importante, los cambios van a ser para toda la vida. Nosotros, adultos, nos cuestan muchísimo los cambios, pero obviamente en ese tener que controlarnos, en esa mente adulta, ¿no? Porque la cultura es muy adultocéntrica, entonces todo es basado en los adultos. Me gustaría dar un ejemplo que me gusta muchísimo de un neurocientífico estadounidense que se llama Paul McKillan, que él hizo una investigación sobre los tres cerebros. Porque obviamente es clave que solo tenemos un cerebro y un cuerpo. Entonces debemos ver qué sucede en ese cuerpo. Entonces es claro, él investigó sobre nuestros tres cerebros y qué cosas hacen cada uno de eso. Dirán, ¿cuántos si nada más tengo un cerebro? No, se dividen en varios, ¿no? Entonces tenemos el cerebro racional, que es mucho de los adultos, que es el actuar. Me mudo y listo, hay que meterse en el cambio. Pero el niño está desde nuestro cerebro racional, ese cerebro reptiliano, esa emoción, eso que yo quiero mi casa, me gusta mi casa porque huele a mí. Entonces eso es muy importante para nosotros los adultos, entender que esos tres cerebritos todavía no están juntos y tenemos que entender que ese cerebro todavía no está formado. ¿Y qué tenemos que hacer? Anticiparnos. ¿Cómo nos anticipamos? Las veces que sean necesarias. ¿Y cómo? Con figuras, con herramientas, como un cuento, cómo jugamos sobre eso. Introducirlos y en la decisión. Vamos a ver las casas, dónde nos vamos a mudar. Mira que vas a tener nuevos amigos. Porque el cerebro de los niños está en ese cerebro reptiliano. Veo a mi amigo y se desaparece, para mí ya no existe. Entonces tenemos que ayudarlo a que dé esos recuerdos y él diga, ok, vas a ir a una casa nueva y vas a tener otros amigos, vas a tener un cuarto. Y para que él pueda ir entendiendo lo importante que es la nueva mudanza. Igual que la maestra. No es que un día aparece una maestra y aparece la otra porque quiero irme a lo del apego. La mamá o el cuidador primario se apega en esa primera vista del niño cuando nace. Y luego la mamá cuando el niño tiene cinco años o seis años que va a la escuela o mucho menos, ella le pasa el apego, esa figura vincular a la maestra. O sea que la mamá le pasa a la maestra una llave del corazón de ese niño. Entonces, obviamente es clave que podamos anticiparnos, que podamos explicarle los por qué. Una cosa sumamente importante que hay que hablarles con la verdad a los niños. Obviamente con palabras que ellos puedan entender, pero con la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo aprendimos a ser adultos? Aprendimos a ser adultos desde niños. Nosotros somos los mismos niños desde que somos niños. Somos adultos y hemos crecido, pero tenemos los mismos gustos, solo que hemos madurado. Entonces el cerebro del niño todavía no ha madurado. Tenemos que ayudarlo a madurar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ayudándolo a esas decisiones. Los niños toman decisiones todos los días. Tenemos que ayudarlos a que sean las mejores decisiones para poder ayudarle a su salud mental. Porque los cambios van a pasar toda la vida y a uno le cuesta cambiar. Entonces es clave que le podamos anticipar. No quitarle las piedras del camino, sino ayudarlo a que ellos puedan traspasar la piedra, saltar la piedra, porque van a haber muchas. Entonces es clave en la infancia ayudarlos a tomar esas decisiones. Sí, definitivamente que me parece súper importante todo esto que nos explicas, porque tal cual hay veces que los adultos tratamos como de esconderle cierta información a los niños como para evitar que se frustren. Entonces esta estrategia que nos brindas me parece espectacular, porque los niños son capaces de entender. Si nosotros les sabemos explicar, bajar a su nivel y usar las palabras que ellos puedan comprender para que ya ellos entiendan que va a haber un cambio, tengo estas posibilidades, no significa que se va a acabar el mundo. Y eso es algo que ayuda muchísimo, porque si lo dejamos a que el niño entienda lo que él quiera entender desde su mundo infantil, pues no sabemos muchas veces qué es lo que ellos están, cómo ellos lo están entendiendo, de qué forma lo están entendiendo. Entonces me parece interesante y primordial que los cuidadores tomen esa conciencia de que son esa figura, ese ejemplo, esa figura que va a modelarles, que va a ser como el espejo en cuanto a lo de las emociones que bien nos ha explicado. O sea, si el padre sabe regularse, le va a estar enseñando al hijo cómo reaccionar él ante una situación de frustración. Si el padre explota, ya, el niño va a estar observando, más que escuchando las palabras, como bien nos decía, más que escuchando lo que yo les pueda estar explicando, él va a estar viendo cómo su papá se está comportando. Entonces es allí donde cobra importancia la figura del ejemplo que son los padres. Y tomando en cuenta esto, ¿qué nos puedes hablar o qué estrategias pueden usar los padres para cuidar su propia salud mental, para mejorar su propia salud mental y así poder brindarles una buena a sus hijos? Sí, Karina, mira, nosotros no tenemos un manual para ser padres, ¿no? Porque si cada niño trajería un manual, súper fácil, pero tenemos que iniciar. La crianza es muy intuitiva. De lo que nosotros nos gustaría hacer de este niño, tenemos que trabajarlo. Entonces, ¿cómo yo hago para cuidar mi salud mental? Clave. Primero que todo, comer sano y saludable. Como dije hace un rato, es más caro ir al hospital que comer sano y saludable lo que viene de la tierra. Entonces, es clave enseñar a los niños eso. Y también, en ese proceso, poder nosotros cuidarnos, ¿no? Porque siempre le digo a los papás que van conmigo, si usted falta, ¿qué va a pasar de su hijo? Entonces, es clave eso porque es alguna de dos vías, ¿no? Me cuido para cuidar y mi niño aprende también a cuidarse. Entonces, clarísimo la alimentación sana, importante el ejercicio, el descanso, aunque sea caótico ser padres, ¿no? Pero también es importante el descanso. Y el descanso no solamente es dormir, el descanso es estar sin hacer nada. Es clave porque los niños aprenden que no es una productividad tóxica de que siempre hay que estar produciendo algo. También podemos estar haciendo nada. Es clave, ¿no? Para cuidarnos nuestro cerebro y para cuidar nuestro cuerpo. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que si queremos niños felices, tenemos que ser felices. Entonces, una cosa del autocuidado es la felicidad. ¿Qué cosas a mí me proveen felicidad? Un hobby, una clase nueva. Para mí, no para mi hijo. Entonces, tenemos que ir quitando paradigmas de nuestra cabeza, ¿no? De que somos padres, se nos olvida el mundo y solo para nuestros hijos. Porque los hijos se van porque son de la vida. Y tenemos que ayudarlos a que ellos entiendan que hay que cuidar a papá y hay que cuidar a mamá, pero también cuidarse ellos. Entonces, una cosa clave de la salud mental y autocuidado de los cuidadores es que seamos felices con un hobby, con alguna clase, lo que nos gusta hacer. Siempre le digo a los papás, usted tiene que ser la versión adulta de su niño. Si a usted le gusta surfear, vaya y surfe. Si a usted le gusta coser, vaya y coser. Porque el niño va a ver que usted tiene hobbies. Entonces, claro, para el autocuidado, es como tengo dos por uno, porque voy a autocuidarme, pero le voy a enseñar a mi hijo a cómo ser feliz, a cómo cuidarse. Entonces, creo yo que es algo interesante porque hacemos las dos cosas a la vez. Entonces, clarísimo es tener el tema de poder tener un espacio para nosotros, un espacio para conversar en familia. Es clave la conversación. Le digo siempre a los papás, solos, acompañados, hay que tener reuniones familiares para tomar decisiones importantes. Cuando usted se autocuida, porque ahora está de moda el concepto del autocuidado, pero solamente es ir al salón de belleza. No, es más allá. Usted tiene que ir al doctor, tiene que hacerse exámenes, tiene que ver lo que, como ponerse en, como ayudarse a usted mismo a saber qué cosas pasan. Nuestro cuerpo habla muchísimo. Nos duele la espalda, pero ay no, me tomo una panadol y listo. Entonces, clave el proceso de ver que nuestro cuerpo pueda hablarnos. Entonces, cuando nuestro cuerpo habla es porque ya tenemos que ir rápidamente a observarnos. Antes de que hable, vamos a autocuidarnos. Entonces, clave la alimentación, el ejercicio, estar contentos, estar felices, tener un hobby, conversar, dialogar, tener amigos para que podamos tener esas relaciones, para que nuestros hijos vean cómo es una relación sana de amistad. Entonces, creo yo que es un dos por uno en el autocuidado también y la educación de nuestros niños. Entonces, siempre le digo a todos los papás, hay que cuidarse desde adentro hacia afuera porque solo tenemos un solo cuerpo. Antes la psicología estaba muy divorciada de la medicina, pero los últimos estudios han visto que las emociones vienen desde el estómago. Entonces, si nos comemos sanos, vamos a estar contentos. Si tenemos la vitamina D baja, vamos a estar tristes. Entonces, clave siempre revisarse. Eso es lo que considero yo como la punta del iceberg del autocuidado. Qué interesante todo lo que nos cuentas y recordaba la frase que nos decías hace un rato de que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, todas estas estrategias que nos comentas de la importancia del autocuidado, principalmente del cuidador. O sea, una persona que cuida a otro tiene que cuidar de sí misma para poder mantener su bienestar emocional, para poder ofrecer algo bueno a sus hijos en este caso, o también a los docentes que también tienen a su cargo en el aula de clases, no a uno, ni dos, ni tres, sino a 15, 20, 30 niños a veces. Entonces, es importante que nosotros entendamos la importancia del autocuidado, como bien nos cuentas, que no es, o sea, a veces es necesario tomarse un tiempo para no hacer nada. Y está bien, está bien. Y no solo está bien, es necesario hacerlo, ¿ya? Porque muchas veces todas las emociones, los estímulos que recibimos del ambiente, nos pueden causar malestar. Y de esa forma no podemos ofrecer el mejor cuidado a nuestros niños. Entonces, me parece espectacular todos estos tips que nos traes y la explicación de cómo pueden los cuidadores cuidarse ellos mismos y lo importante que es. Entonces, ya que hablamos sobre las escuelas y docentes, quería preguntarte, ¿qué sucede cuando los niños hacen esa transición del hogar a la escuela? Ya, ¿sus cuidadores no son solamente sus padres, sino va a haber una maestra o un maestro que va a tomar ese rol tan importante de que va a ser la figura, el ejemplo para esos niños y que también es posible que influyan en la salud mental de los niños? Mira, Karina, es sumamente clave la educación, ¿no? Porque al final lo que debemos lograr es poder ser mejores ciudadanos, ¿no? El docente también debe aprender a cuidarse, porque antes de ser docente, él es una persona y tiene un montón de problemáticas y también es un papá. Entonces, la educación tiene que estar desde el ser el niño, el centro de la educación. Y para poder lograr eso, el docente tiene que tener herramientas para poder trabajar dentro del salón, porque no solamente tiene un niño, tiene muchos, y cada niño viene con realidades distintas, ¿no? Exactamente. Y no todas las más apropiadas. Entonces, el docente es el segundo, vamos a decirlo, que el segundo cuidador de la vida del niño. Mira lo importante que es. El primer cuidador llega, establece un apego seguro con el niño y luego lo traspasa a la escuela, a la maestra. Es demasiado importante, o sea, que le traspasa como toda la responsabilidad del apego a la maestra. Y la maestra tiene que continuar con ese apego seguro, para que el niño se sienta seguro. Y sentirse seguro, importante, no es que él va a hacer lo que él quiera, porque al final los niños no saben lo que quieren, porque están trabajando en su personalidad. Entonces, la personalidad se forja como lo que yo traigo en mis genes, porque vengo con genes y obviamente yo traigo aquí mi codificación, pero también con lo que mis papás me dan, pero también vengo a una edad y vengo a traer cosas de la cultura, vengo a traer cosas de las demás personas. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer como adultos en general? Es que los niños que están a nuestro alrededor sean los niños que queremos nosotros ser cuando éramos niños, porque obviamente nuestras infancias fueron distintas a las infancias que están viviendo ahora, porque ha cambiado un montón de cosas. Y no podemos pensar que vamos a seguir educando niños como nos educaron a nosotros. El mundo cambió, tenemos que cambiar con eso. Entonces, la clave es que el educador aprenda a dirigir a una clase, pero desde él, desde sus emociones. Cómo regularlas, cómo establecer una conexión. Para que un niño pueda conectar con un adulto, el niño tiene que sentirse que pertenece. Si no, el niño no va a colaborar. Entonces, clave, la escuela siento yo que es aquí uno eslabón importante en la cultura, de la creación de nuestra personalidad. Definitivamente me hace mucho sentido, Candy, todo esto que nos cuentas, pues de cómo el apego que inicialmente se tenía con los cuidadores primarios se sigue desarrollando por medio de los docentes. Y allí radica la importancia del vínculo que establezcan los niños con sus docentes, de tener confianza de que son esa figura de apoyo, ese lugar seguro que ellos pueden tener en la escuela. En dado caso, pues que les ocurra algún problema y no pueden recurrir en ese momento con papá y mamá, pero tienen esa figura segura, por decirlo así, en su maestro. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, ¿qué nos podrías hablar o sugerir? ¿Cuáles son las estrategias prácticas que pueden implementar los docentes para fomentar ese entorno seguro emocionalmente dentro del aula de clases? Sí, Karina, mira, es sumamente importante que aprendamos algo. El ser humano quiere pertenecer. Y si nosotros lo hacemos pertenecer, va a colaborar. La clave es que el niño está formándose, está formando su cerebro cuando inicia a los cuatro o cinco años la escuela. Entonces, tenemos que tener claro que los niños necesitan instrucciones claras, no ambiguas. Mira que el español es muy florido y usamos muchas parafernalias para dar instrucciones a los niños. Entonces, clave que seamos claros, precisos y concisos. Me gustaría regalar algo que leí un libro hace un tiempo que me gustó muchísimo porque para poder que aprendamos, el cerebro necesita tener como esas herramientas claves y cortitas. Vamos a hacer un acróstico de la palabra magia para poder entender cómo podemos hacer esa mística del salón de clases porque el salón de clases es una mística que es importante tener. Y es clave porque vamos a tener, primero, centrarnos en un modelo de conducta. ¿Qué espero del niño? ¿Qué yo quiero que mi alumno haga? Es muy importante porque decirle a los niños que, pórtate bien, es muy ambiguo. Los niños se divierten y a ellos les parece bien. Entonces, es claro cómo yo quiero el modelo conductual que yo quiero para mi salón. Desde el inicio quiero ayudarlos a formar. Otra cosa sumamente importante es saber aceptar las diferencias. Entonces, no creer que todos los niños son un cuadrito y van a entrar todos allí. Porque, si bien es cierto, todos tienen cinco años, pero no todos usan talla 27 de zapato. Porque somos diferentes. Eso es lo rico y lo hermoso de los humanos y, en general, el mundo. Que todo es diferente. Y, al final del camino, es sumamente claro poder generar esos espacios de comunicación claros para que los niños puedan entablar esas relaciones sanas desde el inicio. Es muy importante. Adicional, pues, incrementar las herramientas y las estrategias conductuales versus las estrategias cognitivas. Porque tenemos que educar a los dos hemisferios, al derecho y al izquierdo, para poder que ellos puedan hacer un juego de esos hemisferios. O sea, las partes matemáticas, la cognitiva, pero también la parte emocional, es sumamente claro. Y clave es ayudar. Ayudar y ayudarse. Porque los niños necesitan ayudarse de sus pares. Porque el niño va a establecer buenos vínculos con sus compañeros. Entonces, es claro que podamos ayudarlos a resolver los conflictos. Lo ayudamos a poder entender que todos, obviamente, somos diferentes y que está bien sentir las emociones. Lo que no está bien es agredir. Yo con los niños de mi vida, digo yo, les hablo y les digo algo que me gustaría, porque todos lo pudieran implementar. Es usar tus palabras. No sabemos usar nuestras palabras. Cuando nos dicen, no, estoy enojado, pero ¿qué sientes cuando te enojas? Usa tus palabras para poder que ese enojo vaya dándole forma y entendiendo qué es el enojo. Porque hay que abrazarlas todas. No nos gusta enojarnos, pero ¿qué pasa cuando me enojo? Bueno, mi cuerpo se descontrola, mi cuerpo quiere hacer cosas que yo en realidad no quiero hacer. Entonces, es clave que el maestro y el docente, aparte de tener esa influencia importante con los niños, tenga ese control y eso de su salón de clases. Pero no de los niños, sino de lo que él quiere darle. ¿Qué quiere decir esto? Que él debe tener sus estrategias. Porque yo siempre he dicho que a mí no me gustan los niños obedientes, porque son presas del abuso. A mí me gustan los niños que pueden ser conscientes, que si yo me muevo mucho voy a interrumpir las clases de mis compañeros. Que los niños vayan a su propio ritmo y que ellos entiendan la sociedad, porque los niños ahora son los ciudadanos del futuro. Por eso hemos repetido patrones. Entonces, es clave que el niño pueda ayudar a la comunidad, que el niño pueda establecer qué es bueno y qué está mal y qué no está bien visto. Pero desde su perspectiva de niño y desde su entendimiento. Muy bien, Candia, escuchándote hablar de todo lo crucial que es que no solo los padres, sino los docentes también tomen conciencia de la importancia que tiene entender todos estos temas, tomarse los espacios necesarios para el autocuidado. Y que todas estas prácticas son esenciales para sentar las bases del desarrollo de la salud mental de los niños. Y todo este papel tan importante que jugamos nosotros como adultos para contribuir a que la salud y el bienestar mental de los niños sea óptimo. Y para hablar sobre la importancia que tiene el abordaje de la salud mental desde temprana edad, ¿cuáles son las estrategias de los padres, madres, maestras, maestros o cuidadores en general para abordar este tema? ¿Y cómo empezamos a cambiar esos patrones desde la infancia? Sí, Karina, mira, a mí me gustaría, soy muy poética, a mí me gustaría poder ejemplificar la importancia de la salud mental de los niños, ¿no? Y como tú dices y como hemos hablado todo este rato sobre que inicia desde muy temprano, pero yo siempre he dicho que desde que concebimos la idea de ser papás creo que empieza la salud mental de los niños. Y todos los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar a los niños. Me gustaría traer una frase o una palabra de la cultura africana que se llama Ubuntu, dice Ubuntu, y es que es como el sentido de la comunidad, el sentido de la pertenencia, que si destruimos las abejas posiblemente al final de eso nos van a destruir a nosotros. Entonces, clave y es muy importante en cómo establecemos esos vínculos con los niños, es ayudarlos a levantar su voz y ayudarlos a que ellos sean amables y firmes a la vez y nosotros serlo. Porque para poder erradicar la violencia en las comunidades, porque la violencia se trata, hay de muchos niveles, entonces nosotros hablamos de violencia y pensamos que es agreder a alguien, pero la violencia empieza sobre la palabra y sobre quitar la mirada cuando vemos una situación que puede destruir a un niño. Entonces, clave, clave, clave que como la comunidad podamos trabajar en esos espacios para que los niños puedan estar y sentirse seguros. Porque la salud mental es importantísima en todas las edades y va dependiendo, no hay como una diferencia entre cuando soy adulto cuido mi salud mental diferente, no, solo crece conmigo. Entonces, es crear esos espacios para hablar de las conversaciones incómodas, ¿no? A veces no nos gusta hablar de salud mental porque nos sentimos que somos débiles. Y salud mental es simplemente poder levantar nuestra voz y poder decir las cosas que no nos gustan y poder cambiar patrones. Es clave poder cambiar los paradigmas. Para poder cuidar nuestra salud mental y ayudar a los niños a cuidar la salud mental, hay que cambiar los paradigmas como una comunidad. Porque es muy, muy importante que los niños crezcan en un ambiente seguro, no solo de su familia, sino también de la comunidad, también de los maestros y también de la gran comunidad educativa. Entonces, nuestro sistema educativo está muy hacia la derecha, no el tema político, a la izquierda digo, no es por el tema político, sino es por temas que solo vemos el hemisferio izquierdo, solo nos está importando el tema cognitivo. Y yo siempre he dicho que todos vamos a aprender en algún momento, pero poner nuestras emociones donde son es clave. Entonces, mi hijo puede aprender a leer y a escribir a los dos años, pero no sabe cómo manejar su enojo y es clave. Entonces, en los primeros años de la vida hay algo que se llama ventana plástica, que es ese aprendizaje, es eso que vamos a usar para toda la vida. Entonces, por eso es clave que en las primeras infancias y en los primeros años de las escuelas puedan tener educación emocional. Más que aprender a leer y escribir, es clave en la educación emocional, en cómo trabajamos en comunidad, en cómo podemos ayudar a los demás, en cómo podemos establecer vínculos afectivos de manera positiva. Entonces, todo esto es claro y es clave para esa salud mental. Esto no solamente es un trabajo de la familia, que es la base de la sociedad, que es esos grandes pilares de la sociedad. No, es también del sistema educativo y es también de toda la comunidad. Entonces, pues siempre exhortando a todas las personas adultas que tienen niños a su lado, esos niños de la vida, es por establecer esos vínculos. No hay niños perfectos ni adultos perfectos. Hay gente suficientemente buena y que está sobreviviendo y está afrontando. Entonces, clave es ser felices. Y todos vamos a ser felices de diferentes maneras. Definitivamente, Candy, tal cual nos lo comentas. O sea, mira todas estas cosas que hemos podido compartir el día de hoy y cómo este tema de la salud mental, que a veces parece, como tú dices, puede llegar a ser un tema tabú en algún momento, pero simplemente se trata de atrevernos a reconocer todas esas necesidades que tenemos en nosotros y de cómo eso, y adquirir la responsabilidad de trabajar en nosotros mismos, de dedicarnos tiempo para crecer, para ser mejores y ofrecer nuestra mejor versión a esos pequeñitos que nos necesitan y que están viendo en nosotros esa figura de guía, de ejemplo para construir su salud mental, su personalidad. Y también quería agradecerte, Candy, por acompañarnos el día de hoy, por venir a compartir con nosotros esos conocimientos tan valiosos que seguramente serán de gran ayuda para estas personas que están a cargo de la población infantil, dígase mamás, papás, maestras, abuelitos, tíos, que están en busca siempre de mejorarse a sí mismos para ofrecer su mejor versión a sus niños. Así que, de verdad, muchas gracias. Estamos muy contentos de que hayas podido compartir con nosotros. Gracias, Karina, y pues este espacio seguro para que podamos hablar de temas incómodos como es la salud mental y poder todos estar seguros de que vamos a poder alzar nuestra voz y que vamos a ser validados. Aquí muchas gracias a Sanamente por estos espacios seguros y de mucho amor. Gracias, Candy. Y bueno, aprovecho también para agradecerles a todos los que nos han visto el día de hoy y los invito a que no se pierdan el próximo episodio que vamos a estar preparando para ustedes. Así que, muchas gracias y hasta la próxima edición.